¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este chile que estamos escribiendo día a día. Bien lo sabes, solamente o la única manera en realidad de avanzar hacia el futuro es conociendo bien tu pasado. Y por eso, día a día, semana a semana, miércoles a miércoles, nos adentramos en el poder de la historia. ¡Suena la campana! ¡Qué bonita la campana, profesor! ¿Me pongo de pie, profesor? Yo también, yo también. Muchas gracias, gracias. Para que la disfruten, profesor. La voy a disfrutar. El acto coletero al comenzar. Sí, sí, sí. Está bien, además, para recubrarnos de los festejos, ¿no? Un poco de vegetal. Fueron muy largos los festejos. Ahora entendemos la clase suya pasada que decía que de tantas, tantas días al año quedamos solamente en un día, profesor. Imagínese. Con un día tuvimos una semana. Imagínese, hubiéramos tenido cuatro festejos como en el siglo XIX. Estaríamos muertos. No ha llegado que aguante, profesor. No, no, no. No hay economía que aguante. No hay economía, no ha llegado, no hay sistema digestivo, no hay mucha. Profesor, a propósito de instituciones, hoy vamos a hablar de una institución que ya no existe como tal, ¿no? Pero que se sigue recordando mucho, ¿no? A raíz de la siguiente fotografía que tuvo que ver precisamente, profesor, con nuestras fiestas patrias, ¿no? Esta foto, ¿no? Donde está ahí el presidente de la República, con Paula Carrasco, que es su nueva pareja, la pareja sentimental del presidente Boric. Sí, sí. Dice que no tendrá rol institucional y mantendrá un bajo perfil, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos adentramos en la historia de Chile para saber cuál ha sido el rol de las parejas, de las parejas de nuestro gobernante, profesor. Ajá, sí, 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 sí. Así que si quiere, puede dar vuelta a la pizarra. Procedemos. Proceder al momento institucional del programa, profesor, de dar vuelta a la pizarra. Que está ahora en entredicho, ¿no? Las primeras damas. Correcto. Claro, que decíamos que desde a partir de este gobierno ya no existe. Irina Caravano es la anterior pareja del presidente, recuerda que fue la última, dijo. Sí, ella ahí se sentía muy incómoda con ese rol, ¿no? Por una serie de motivos que, bueno, que son muy atentibles. Ahora había sido una promesa de campaña del entonces diputado Cariel Boric. ¿Acabar con la institución de la primera dama? Claro. Lo dijo en su campaña. Ajá, bueno, entonces muy coherente. Así que se cumplió, profesor. Bueno. La soledad del poder. Chapo. Si tuviéramos que poner un punto de partida a la presencia de la pareja del gobernante, ¿no? Y la importancia política también que ha tenido, profesor, en la historia de Chile, ¿con quién tendríamos que partir, profesor? Sí, bueno, esto de la primera dama como institución, porque lo fue, ¿no? Ya. Tenía que ver con la cónyuge del mandatario, el presidente de la república, y en ese sentido fue una institución republicana, ¿no? Pero en la etapa colonial, evidentemente, los gobernantes tenían parejas, ¿no? Sus esposas, varios de ellos, algunos amantes, ¿no? No me digas. Sí, entonces, en ese sentido, nos podemos remontar a la pareja fundacional, digamos, del Chile hispano-criollo, que es doña Inés Suárez, ¿no? Tan famosa ella. Ah, nacimiento mismo de todo. Sí, 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 porque ahí ocurre una situación bien interesante. A esta señora que ahí le vemos cortando cabezas. De armas tomar, ¿no? Sí, una mujer de armas tomar. Y de cabezas tomar también. Imagínese que hay alguien así. Cuidado con doña Inés, así. Ahí está, ahí se ve más. Claro, es un retrato así con medio renacentista, ¿no? Parece como... Eso fue antes de cortar las cabezas. Como un Botticelli, así. Sí, es curioso. Así que llegaste tarde a la casa, guau, te corta la cabeza. Claro. ¿Con quién andaba? Y yo... No me toques, ya. No me hables. Oiga, qué interesante. Ya. Claro. Vamos, vamos, volvamos. ¿Qué fue Inés de Suárez? Bueno, Inés... ¿Cuál es la importancia? ¿Acába una pausa? Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Recojamos las agres. Vamos, vamos. Y seguimos en la clase. Profesor Peralta, y las primeras damas en la historia de Chile. Vamos. Primero, vamos también. Parala, Mario. Tilín, tilín, tilín. Tilín, tilín. Ya, niñas, niños, vuelvan a clases. Vuelvan, vuelvan, vuelvan. Ya, profesor, está hablando usted de la señora Inés. De doña Inés. ¿Inés Suárez o Inés de Suárez? Inés Suárez. Inés Suárez. El D se lo agregan después para darle, digamos, mayor prosapia. Ah, no, no, no le creo. Inés Suárez. A Inés Suárez, no. Inés Suárez. Pero esta señora, ¿no era la...? Usted nos va a contar aquí que no era la esposa. Aquí nos ponemos cagüineros. Sí, sí, sí. ¿No era la esposa de Don Pedro? No, 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 era la mancebada. Ah. Claro. Y eso en la época era feo, ¿no? Porque Don Pedro tenía a su esposa en España. Claro, es que ahí está el asunto. Porque, bueno, pensemos que América, ¿no? Las Indias es un territorio de conquista en el cual la sociedad se está conformando. Y eso genera de que este tipo de lazos sociales, digamos, formales, no ocurran de manera muy regular, ¿no? Es un territorio que está desordenado. Y en ese sentido, bueno, Valdivia, cuando empieza la expedición de la conquista y colonización de Chile en 1540, ya está con Doña Inés como su pareja, ¿no? El parte de Cusco en el año 1540 con Inés. Y, bueno, ella va a ser la compañera de Valdivia durante todo el primer periodo de la conquista, que, como sabemos, es un periodo muy duro, muy difícil, ¿no? Muy peligroso. Y ella va a estar ahí, ¿no? Como vemos en esas ilustraciones, ella está en la defensa de Santiago y se le adjudica el haber degollado a los caciques ahí, prisioneros, con el propósito de salvar la ciudad del ataque de los indígenas del Valle Central, ¿no? Ese ataque de Michimalonco, que tú has explicado. Entonces, ella comparte todas estas aventuras, sacrificios, peligros, ¿no? Con Pedro de Valdivia, con su amado. Y, bueno, aquí resulta que Valdivia, Pedro de Valdivia va por refuerzos al Perú el año 1546-47, y cuando llega a Perú, se encuentra con una guerra civil entre los partidarios de Almagro y de Pizarro, y él toma el bando institucional, digamos, del virrey que ha sido enviado desde España para ordenar el asunto, y logra salir victorioso, y eso le permite que el virrey lo nombre finalmente, de manera formal, legal, gobernador de Chile. ¿Recién el 47 lo nombra, nada? Antes él había sido solo un enviado, y luego él se autonombra por el cabildo de Santiago, gobernador. Pero la verdad que eso no valía mucho, y necesita el nombramiento oficial de la corona. O sea, pero seis años más o menos antes que lo nombraran el gobernador. Es muy compleja su situación legal, porque hay otro sujeto que lo acompaña al inicio de la expedición, que es Pedro Sancho de la Hoz, que tiene un nombramiento de ocupación y conquista del territorio. Entonces, es una situación, desde el punto de vista legal, muy complicada. Y cuando él viaja al Perú en busca de refuerzos, consigue esos refuerzos militares, materiales, y también el nombramiento oficial. Estamos hablando que ya que esta gente aquí tenía, en el 47, 40 años de edad tenía Inés de Suárez, y 50 años. Y Inés llega con Valdivia acá a Santiago, a la fundación, digamos, al Valle del Mapocho, cuando tenía aproximadamente 33 años. O sea, ella era una mujer madura. Ella es de 1507 según su vera. Claro, claro, claro. Entonces, si calculamos hasta el año 40, 41, tiene poco más de 30 años, anda por ahí. Y Pedro Valdivia, 10 años más, 10 años mayor que ella. Está hablando gente ya para la edad, digamos, para esta época ya bastante, traen años ya, ¿no? Claro, o sea, era raro que ella no estuviera ya casada y con hijos, ¿no? Ella se había casado antes en España y su marido viaja a América. Y ella lo sigue y acá no lo encuentra. Y finalmente queda sola y, digamos, se empareja con Pedro Valdivia porque ellos no se casan, porque Pedro Valdivia también estaba casado en España con doña Marina Ortiz de Gaete, que se queda allá esperando, ¿no? Mientras él se lanza a esta aventura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él está en Perú y ha sido nombrado gobernador y ha conseguido todos estos refuerzos militares y materiales para volver a Chile a proseguir la conquista, que es su objetivo, lo detienen antes de embarcarse diciéndole que va a ser sometido a un juicio porque es objeto de una serie de gravísimas acusaciones por una serie de españoles que habían estado en la conquista de Chile y que consideraban que él había cometido delitos. Entonces se le somete a juicio. Y las acusaciones son bien graves. Por ejemplo, el apoderarse de los caudales de otros conquistadores, como efectivamente ocurrió, y también de haber cometido abusos y crímenes, porque hay una serie de intentos de sublevación o de indisciplina que él los castiga con la pena capital, sin asco. Entonces hay una serie de acusaciones muy graves. Y está una larga lista y la última de las acusaciones es que vive amancebado con Inés Suárez. Es la última de la lista. Y bueno, es sometido a juicio y se le culpa de todas las acusaciones, excepto del amancebamiento. Esa sí que es grave. Esa sí que es grave. Y eso tiene que ver con un contexto histórico más amplio, que a partir del 1530 comienza en Europa el Concilio de Trento, que es un concilio, una reunión de los dignatarios de la Iglesia Católica como una respuesta a la Reforma Protestante. Viene la Reforma Protestante que critica una serie de prácticas y situaciones de la Iglesia Católica. Este sería, disculpe, el Concilio de Trento según ilustraciones, profesor. Sí, el Concilio de Trento se alarga por varios años. Entonces, la Iglesia Católica dice, bueno, si es que surgió esta Reforma Protestante, porque se critica una serie de situaciones al interior de la Iglesia, nosotros vamos a ordenarnos. Nos vamos a organizar de nuevo, vamos a poner bien los límites y de esa manera vamos a combatir la herejía protestante. Una contrarreforma. Exacto. El Concilio de Trento es el que instala la contrarreforma de una perspectiva institucional. Entonces, dentro de eso, también se ordena el matrimonio, que evidentemente ya existía, pero se institucionaliza o se refuerza la idea de que el matrimonio debe ser católico, oficiado mediante un sacramento por un sacerdote y que no se puede formar familia de otra manera que no sea esa. Claro, fíjese que Lutero empezó con su Reforma más o menos hace 500 años. Claro. En 1520, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se están cumpliendo 500 años más o menos de la Reforma Protestante. De la Reforma Luterana. Exacto, eso es. Encima de la Iglesia. Entonces, la catolicísima España es pionera en esta contrarreforma. Ahí los jesuitas son muy importantes, por ejemplo, en fin. Y, bueno, esto llega, evidentemente, también aquí a las Indias, que es un territorio medio desordenado. Entonces, el virrey del Perú era un sacerdote, ¿no? Era un cura enviado desde España. Más encima, claro. Y le dice, bueno, mire, esto no se puede tolerar. Usted va a ser el gobernador de Chile, ¿no? Y está con una mancebada mientras su legítima esposa está en España. Usted tiene que ser el ejemplo para esa sociedad en formación. Y no puede tener un amante. Entonces, usted se tiene que deshacer de esta señora, ¿no? O la manda a España a otro lado o la casa con alguna otra persona y manda a llamar a su legítima esposa para que tengan un matrimonio como debe ser. Y Valdivia se da cuenta que tiene que obedecer tal cosa. Entonces, cuando regresa a Chile, de Perú, llama a doña Inés y le dice, hasta acá nomás llegó el romance. Y piensa tú que han vivido casi una década de una vida muy apasionada y muy aventurera. No debe haber sido fácil aquello, ¿no? Claro, uno se pone en ese lugar del humano, ¿eh? Claro. Es terrible. ¿Estaba obligado a hacerlo? Estaba obligado, no podía hacer otra cosa. Y bueno, Inés también acata porque se da cuenta de que la situación no tiene vuelta. Y él la casa con Rodrigo de Quiroga, que era uno de sus más cercanos. Ah, él le encuentra a Marío. Claro, se tiene que casar para que no se vaya, ¿no? Este es Rodrigo de Quiroga, según la ilustración. Mira, ahí en el rostro tiene un rostro un poco enajenado. Ahí le están diciendo, tenés que casarte con Inés Ben Suárez. Pero bueno, ¿en serio? Yo no me dió. Bueno, ellos no tuvieron hijos, ¿no? Sí, pues Inés de Suárez ya a estas alturas tenía casi 40, 40 y tantos. Claro, ese matrimonio no procrea, ¿no? Y bueno, y manda a llamar a su legítima esposa, don Pedro, ¿no? A doña Marina. Y le llega a doña Marina la noticia de que tiene que irse a España porque él es el gobernador de ese territorio. Y doña Marina, que llevaba ya largo tiempo esperando, como le sucedía a muchas mujeres cuyos maridos, ¿no? Se iban a estas aventuras. Bueno, organiza su viaje a Chile, que es un viaje muy largo, muy lento, muy lejos. Y con un ajuarno menor, porque ella va a ser gobernadora. Se dice que se compra muebles, ¿no? Toda clase de cuestiones bastante lujosas para poder alajar este palacio de gobierno, ¿no? Bueno, y llega doña Marina y se entera que Pedro Valdivia ha sido asesinado en Tucapel. ¡Oh, de toda la razón! Entonces, la primera dama va a ser la primera viuda. Entonces, es muy curioso observar que desde un comienzo se instala esta idea de la pareja gobernante como un espejo de virtud ante el resto de la sociedad, donde la primera dama cumple un rol no menor. Oiga, ¿qué historia que está contando? Claro, porque en todo, Pedro Valdivia no alcanzó a ser nada gobernador. Se lo mataron casi poco tiempo. Bueno, está como unos tres, cuatro años en ese cargo. Y claro, muere en Tucapel, emboscado por los mapuches, en la batalla de Tucapel. Y doña Marina va a llegar acá viuda. Va a ser una viuda siempre. ¡Qué tremenda la herida esa señora! No, es muy trágico. No vio a su marido desde que se fue de España. Cuando lo iba a ver, se dio cuenta, llegó acá y lo habían matado. Claro, y la herencia de Valdivia va a ser compleja de distribuir, así que tampoco queda en una posición económica demasiado brillante. Es bien triste su historia. Entonces, esta primera pareja nos muestra cómo la institución del gobernante está obligado a tener una pareja formal y legal de manera de representar cómo debe organizarse la sociedad desde el núcleo familiar. Oiga, Inés de Suárez murió con más de 70 años. Mucho después, sí. ¿Casada con este caballero? Con Rodrigo Equilón. ¿73 años murió? Sí, se dice que ella murió rodeada de respeto con un marido, a diferencia de doña Marina, que llega viuda y que nunca se casó de nuevo. Y llegó a este país, que no era ni país todavía, era una gobernación. Claro, claro, es muy triste la historia de nuestra primera dama, de nuestra primera, primera dama. ¿Cómo se llamaba la señora? Marina Ortiz de Gaete. Marina Ortiz de Gaete. Sí, sí, sí. Vaya, este homenaje entonces a la señora que recorrió. Sí, un homenaje a doña Marina. Porque en esa época vivir en España, vivir en Marte, con todo lo que se devoraba. No, claro, se hace bien este territorio tan lejano, tan bárbaro, a darse cuenta de que en realidad ya no hay nada. Sí, así que con eso comienza la institución de la primera dama. Ya, profesor, oiga, está buena la historia de la esposa de... o sea, está interesante, más que buena, está interesante. ¿Cómo avanzamos esto, hacia la primera dama ya en la República? Claro, las primeras damas como institución... ¿Se le decía la presidenta a la primera dama? Es que eso es interesante, porque resulta que durante la colonia, bueno, hay una norma, que es una real cédula, ¿no? Que prohíbe que las altas autoridades de la corona en estos territorios se casen con criollas, en particular el gobernador. ¿Ah, o sea? Porque eso podía provocar de que estas autoridades entraran en connivencia con el poder local, en desmedro de la corona. Sobre todo en estos territorios tan lejanos, ¿no? No querían que la élite local cooptara a las autoridades de la corona. ¿Te fijas? Entonces les prohíben casarse con las chiquillas chilenas. No se puede, ¿no? Por supuesto hay muchos que vienen con sus esposas, pero otros que no o que son solteros. Y eso va a provocar situaciones bien curiosas. Por ejemplo, al oso de Rivera, ¿no? Que llega a arreglar el gran despelote, la gran catástrofe tras el gran alzamiento indígena en 1598. Se enamora de una criolla, ¿no? Ya. Y esta señora, ¿no? Ahí está don Alonso Rivera. Ahí está don Alonso Rivera. Enamoradizo. Ahí se enamoró una criolla a este caballero. Doña Beatriz de Córdoba, ¿no? Que era hija de un encomendero de imperial que había sufrido la destrucción, ¿no? De sus posesiones con el alzamiento. Entonces era gente muy encumbrada, pero arruinada. Y él encuentra esta chiquilla que decían que era muy hermosa, ¿no? Y decide casarse con ella. Y esto provoca dos situaciones bien complejas. Bueno, estos caballeros tenían su buen número de amantes. Nadie les prohibía tal cosa, ¿no? Y una de sus amantes fue doña María Lisperguer, hermana de doña Catalina Lisperguer, tía de la Quintrala. Y cuando se entera que este se quiere casar con doña Beatriz, trata de asesinarlo. No. Lo trata de matar. Es sometido a juicio, ¿no? Si se cree. Son cagüiles. No, sí, pero son tremendos. Y bueno, y Alonso Rivera manda a España la solicitud de una autorización de un permiso para casarse con doña Isabel de Córdoba. Y bueno, se demora tanto la autorización porque era todo tan lento, tan lejos, que se casa igual. Saltándose todas las normas. Y así varios otros. Por ejemplo, el gobernador Meneses. ¿Y ya era gobernador con usted? Sí, sí, totalmente. También se casa con una chiquilla, este ya en secreto, ¿no? Doña Catalina Bravo de Sharadia, se casa de manera clandestina con la chiquilla. Ese es Meneses, ¿no? Entonces hay toda una situación ahí en que se intenta influir en los gobernantes a través, cosa que es muy antigua y que aún persiste a través de los vínculos familiares y de matrimonio, ¿no? Alianzas matrimoniales que también tienen significado político. Y eso la corona lo va a intentar impedir, pero al parecer los atractivos de las damas chilenas va a ser tan poderoso que va a provocar que estos gobernantes arriesguen todo para tener matrimonios ilegales para, digamos, lograr tener esas esposas. Oye, profesor, hoy decía la presidenta, ¿era porque eran casadas con el presidente de la Real Audiencia, no? Claro, por eso no era por presidente de la República. Lo que pasa es que la Real Audiencia, que es algo así como la Corte Suprema ahora, ¿no? Están en entredicho, ¿no? Se instala en Chile hacia fines del siglo XVI, primero en Concepción y luego en Santiago ya el XVII. Y la Real Audiencia, el presidente de la Real Audiencia era el gobernador. En ese sentido los poderes del Estado se cruzaban, ¿no? Ah, perfecto. El ejecutivo era presidente del judiciario. Era monarquía la cuestión. Entonces la Real Audiencia tenía un presidente, que era el gobernador. Ya. Entonces a la esposa del gobernador se le llamaba presidenta. Ah, y no se decían presidenta. Y la presidenta tenía que ser española y no criolla. Claro, claro, claro. Ese es el asunto, tenía que ser española, porque si no empezaban los enredos. Por ejemplo, Antonio de Acuñi Cabrera llegó con una chica, su señor esposa, doña Beatriz de Salazar, que era mucho más joven que él. Y se dice que ella influyó y lo manejaba, ¿no? Instaló a sus hermanos como importantes personeros del Estado, eran los jefes del ejército. Y provocaron un alzamiento indígena. Esa es una historia bien tremenda. Y ella manejaba a este caballero que era mucho mayor. Y a esta doña Beatriz le llamaban la gobernadora. Así que ella derechamente parece que manejaba las riendas del poder detrás de don Antonio, que ya estaba un poquito vejete, ¿no? Oiga, profesor. Hablando de mujeres fuertes y poderosas, dicen que la mamá de Bernardo Higgins, doña Isabel Riquelme, era una mujer también de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya, claro, entrando en la República o ya en las guerras de independencia, Bernardo Higgins, que fue director supremo, jefe de Estado, él nunca se casó. Él nunca se casó. Entonces doña Isabel cumplía los roles de acompañante en las ceremonias oficiales. Y en ese sentido cumplía, en cierto modo, el rol de primera dama. No se casó, pero tuvo hijos ilegítimos. Pero tuvo hijos, igual que su padre. Bernardo Higgins, ¿no? Claro. Demetrio es uno de ellos. Sí, sí, sí. Bueno, y Ambrosio tampoco se casó y tuvo hijos ilegítimos. Entre esos ilegítimos, Bernardo. Siguió la misma línea de su padre. Entonces se repiten estos ciclos históricos y familiares. Y en Perú también tuvo varios hijos, según sus bibliógrafos. Ah, y la señora Isabel Riquelme hizo de... Cumplía ese rol, que es lo que ocurre a veces cuando el mandatario o la mandataria, como doña Michelle Tupachele, no tienen un cónyuge cuando están en el poder. Entonces tienen que buscar algún otro pariente que cumpla esa función, digamos, protocolar. Ah, mira, o sea, el que algunos consideran padre de la patria, ¿no? Como Bernardo Higgins. Él inauguró esta figura de que no estaba casado, pero su madre... O en el caso de Alessandri, más siglos, siglos después, su hermana, digamos, cumplía ese rol. De Jorge Alessandri, sí. De Jorge Alessandri, ¿verdad? Sí, sí, sí. O como doña Michelle Bachelet, que es, bueno, a su hijo. Perfecto. O en esta situación que ahora ya es como un poco deconstruida, por decirlo de algún modo, del presidente Boric y con doña Irina y, bueno, y ahora consulta al pareja. Paula Carrasco. Sí. ¿Ya cómo avanzamos, profesor, en el tiempo? A ver, ¿cómo avanzamos en el tiempo? Yo diría que hay un personaje que es extraordinario desde el rol de la primera dama o de cónyuge del primer mandatario, que es Enriqueta Pinto Carmen. Ella es extraordinaria. Doña Enriqueta Pinto es la esposa de Manuel Bulnes. Este es un... Era un... Ese es un retrato por Rugendas. Ah, Rugendas, exacto. Sí, 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 sí. ¿Ya? Sí, sí. Y... O Monboazán, ahora que me... Pero Monboazán, o sea... Sí, 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 sí. Pinto era bueno. Viendo los vuelitos, que Monboazán era experto en hacer vuelitos. O sea, eran muchos retratos de la élite, porque la élite quería retratarse. Entonces, él armó una especie de fábrica de retratos, ¿verdad? Claro. Y para hacer los encajes, los hacía casi en serio, porque tenía encajes de tela, y sobre esos pintaba, y le salía un encaje en la pintura. Y le quieren proveer. Y ella está llena de encajes. Entonces, ahora que lo pienso, parece que es de Monboazán. Sí, Monboazán, Raimundo Monboazán. Ah, muy bien, claro. Oiga, profesor, entonces, claro, esta era la fotografía de la época. Era la oficial, ¿no? Era un momento importante en la aristocracia. Claro, claro, claro. Que te pintara además Monboazán. Claro, así es. Entonces, ¿qué es lo peculiar con Doña Enriqueta Pinto? Ella era la hija de Francisco Antonio Pinto, presidente de la República, durante el periodo liberal de la década del 20. Freire Pinto, ¿no? En la época de los ensayos constitucionales. Y él era un liberal, una especie de intelectual en la época, un sujeto muy ilustrado. Y educa a sus hijas de esa manera. Tanto así que Enriqueta Pinto tuvo un profesor particular, que fue ni más ni menos que Andrés Bello. Ah, sí. Entonces, ese era el nivel de la Enriqueta. Y la pintaba Monboazán. Claro, y la pintaba... Sabía muchos idiomas, era una mujer ilustrada, cosa que para la época era extrañísima, porque en general las mujeres no se educaban formalmente y muchas eran analfabetas, incluso siendo de la élite. Entonces, Enriqueta era una mujer extraordinaria. ¿Y qué pasa? El año 1840 hay elecciones presidenciales y hay dos candidatos. Por los conservadores Manuel Bulnes, que es el héroe de Yungay, de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, candidato de los conservadores. General de la República. General de la República. Y de los liberales, el padre de Enriqueta, don Francisco Antonio Pinto, también general de la República de la época de las guerras de independencia. Pero liberal. Pero liberal. Ese era el problema. Un pipiolo y un pelucón, ¿no? Qué buena. Entonces, vienen las elecciones y están haciendo campaña y resulta que Francisco Antonio Pinto decide visitar a Manuel Bulnes cuando él regresa del Perú, tras sus triunfos militares, para felicitarlo por eso, con una visión, diríamos, más de Estado, que es la contienda electoral y porque él también había sido militar. Entonces, lo va a saludar y a felicitar a su domicilio. Y al parecer se caen bien Bulnes y Pinto, ¿no? Como que entran en amistad y Bulnes decide visitar a Pinto, cosa que a los asesores electorales de Bulnes no les gustaba mucho, porque es el contendor, ¿no? Pero él no les hace caso y va a visitar a Bulnes a su casa, perdón, a Pinto a su casa, y Pinto no estaba, pero estaba Enriqueta. Y le abre la puerta. Y le abre la puerta. Y lo recibe, ¿no? Le invita un cafecito. Y, bueno, Bulnes, ¿no?, sobreviviente, victorioso, de tantas batallas, cae rendido ante las flechas de Cupido, ¿no? Una flecha que no pudo esquivar. Una flecha que no pudo esquivar. Un cañonazo que no pudo esquivar. No, ahí quedó herido en el corazón, ¿no? ¿No le queda bien el pantalón de tiro largo si a Bulnes? No, no. La moda decimonónica a la barriga no le queda bien, claro. Y aquí estamos hablando ya de... 1840, el año 1840. Entonces, resulta que Bulnes cae enamorado de Enriqueta, así, pero perdidamente enamorado. Y tiene papá ella, según el cuadro. Sí, tenía todas estas bellas prendas, ¿no? Entonces, este es un grave... Era un cumper alto menor ella. Era 18 años menor, también para la época, digo yo, ¿no? Sí, sí, así es, así es. No vamos a ser nosotros que la hace una piedra. No. Pero, digo, para la época, Bulnes. Claro, claro. Y para la aristocracia. A ver, lo que pasa es que durante esa época, digamos, en las sociedades tradicionales, las mujeres se consideraban supeditadas al marido o al varón. Fuera el padre, fuera el marido, el hermano mayor. Y las mujeres eran consideradas menores de edad perpetua. De hecho, no tenían derechos políticos ni civiles. Y lo fueron ganando muy de a poco gracias a sus luchas. En consecuencia, que el marido fuera muy mayor que la señora esposa, no era visto tan raro porque era casi, en cierto modo, como un padre y su hija. Porque estaba supeditado a su autoridad. Ah, era común entonces la aristocracia. No era tan raro, no era tan raro, no era tan raro. Oiga, profesor, y que llegue entonces Bulnes, el contendor político, además de enamorarse de la Enriqueta Pinto. O sea, fue un problema gravísimo, porque él le cuenta a su asesor y le decía, don Manuel, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Y parece que él no quiso escuchar ningún consejo y fue a pedirle la mano de su hija a su contendor. O sea, es como, no sé, imagínate un ejemplo, no sé, como Cass de Boric, ¿no? Y Boric se enamora de la hija de Cass y le va a pedir a Cass la mano de la hija. O al revés, en este caso, si queremos. Es rarísimo, ¿no? Entonces llega Bulnes a hablar con Pinto y le dice, me quiero casar con su hija. Y Pinto le dice, bueno, mire, acá hay dos situaciones, ¿no? Una que es sentimental y otra que es política. Una que es sentimental, usted resólvala con Enriqueta. No vea si lo aceptó o no. Es decisión de ella. Era un hombre moderno y ella era una mujer autónoma. Así que usted pregúntele. Pero lo político lo resolvemos nosotros. Y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Continúa la candidatura presidencial de ambos. Vamos a las elecciones. Pero vamos a hacer un acuerdo de que aquel que salga elegido presidente de la República va a llamar al derrotado a ser parte de su gobierno. Y los dos llegan a ese acuerdo político. Ya eran familia ya. Claro, Bulnes le pregunta a Enriqueta y Enriqueta le da el sí. Y se casan antes de la elección. Ah, mire. Antes de la elección. O sea, Bulnes llega a la elección con su suegro como contendor. Sale elegido Bulnes, que era lo más probable porque era el héroe del momento y con todo el apoyo del gobierno que venía saliendo de Prieto y Portales. O sea, era una maquinaria que no tenía asco en hacer toda clase de chanchullos. Entonces sale elegido Bulnes y Bulnes llama al gobierno a Pinto. Y eso genera que se cree durante el gobierno de Pinto un periodo que podríamos denominar de reconciliación nacional después del periodo altamente autoritario de Prieto y Portales. Que va a permitir el surgimiento de la generación literaria de 1842, la fundación de la Universidad de Chile, de la Escuela de Artes y Oficios, de la Escuela de Preceptor, de un montón de iniciativas de la mayor importancia. Ah, por eso que el gobierno de Bulnes fue tan amplio de criterio, ¿no? Exacto. Como usted dice, partiendo de la Universidad de Chile. Porque, por ejemplo, durante el gobierno de Bulnes se restituyen sus rangos, sueldos y pensiones a los oficiales y miembros del ejército que habían sido expulsados por Prieto y Portales tras la guerra civil del 30. Ya. Y entre eso estaba Pinto. Ahora, algo ha tenido también que ver la misma Enriqueta, que era una mujer liberal también. Enriqueta hizo una labor extraordinaria como primera dama, porque ya es elegido Bulnes y ella es la primera dama, ¿no? Y resulta que durante el gobierno de Bulnes, que fueron dos quinquenios, ¿cierto? Un decenio, en el segundo quinquenio se traslada el Palacio de Gobierno de la Plaza de Armas al Palacio de la Moneda. Antes la moneda era una fábrica de monedas, ¿no? Ah, con Bulnes empieza a ser la casa de... Es con Bulnes. Es con Bulnes la moneda. Por eso, frente a la moneda está el Paseo Bulnes y por eso está el Monumento a Manuel Bulnes. Es por eso. Ah, mire. Y por eso es un barrio cívico, ¿no? Ojo con eso. Y bueno, y con la dictadura sacaron a Bulnes y pusieron a O'Higgins y el altar de la patria y ese búnker, ¿no? Es muy simbólico ese sector. De hecho, las protestas políticas y sociales se hacían en la Plaza Bulnes hasta la dictadura, donde ya no era posible y donde se instala este búnker, donde era físicamente imposible. Y esa llama así... Claro, y en la década de los 90, con el regreso de la democracia, las manifestaciones trasladan a la Plaza Baquedano o Plaza Italia. Ya, perfecto. Antes no eran ahí. Entonces, esa es la importancia de Bulnes y resulta que, bueno, se instalan en la moneda y Enriqueta, en el rol de primera dama, alaja la moneda, ¿no? Y convierte la moneda en un centro de reunión social, política y cultural. Porque como ella era una mujer ilustrada, tenía amistades en el mundo del arte y de la cultura. Era amiga de José Victorino Lastarria, era amiga de Claudio Gai, era amiga de Ignacio Domeico, era amiga de estos pintores, de Monboazán, de Rugenda... Estamos hablando de gente de izquierda para la época. Sí, ella era liberal. De hecho, a la Enriqueta Pinto, que va a morir el año 1904, muy anciana, se le llamó la última pipiola. ¿Ah, sí? Ella es una liberal de tomo y lomo. Entonces, ¿qué hace ella en la moneda? Organiza estas reuniones a las que se le llaman salones, que tienen que ver con las reuniones políticos sociales de la época de la Revolución Francesa, ¿no? En particular, de Madame de Stahl. Entonces, ella va a hacer esto en Chile, en Santiago, en la moneda. Y así va a permitir articular el mundo de la cultura, que es de la que ella viene, con todos estos personajes, con el mundo de la política, que es el de su marido. Y va a influir en la política a través de la vida social, organizando estos salones. Entonces, ella va a ser muy hábil, porque es de funciones que se consideran eminentemente femeninas, que es el hogar, ¿cierto? La dueña de casa, que recibe a las visitas y es muy gentil y todo eso, va a tener influencia política. Ella, como usted ha explicado, una época bien convulsa a nivel internacional, con todas las revueltas que ocurrían en Francia, por ejemplo. Sí. Pero también con todo el movimiento intelectual chileno de la mano, por ejemplo, de Bilbao, ¿no? Exacto, exacto. Bilbao surge en la esfera pública en la década del 40, en la generación de 1842. Lastar, Bilbao, J.B., César Miento, Mite, Alberti, y un montón de personajes. Y, por supuesto, la presencia tutelar de Andrés Bello, que era su maestro. Exacto. Todos esos estaban en la moneda en estas reuniones político-culturales. Y con burles de presidente. Y con burles de presidente, que era un militar y que no era un personaje muy ilustrado, la verdad, si bien era un hombre inteligente y muy hábil, pero era un hombre que tuviera roce cultural o artístico. Entonces, su esposa suple ese espacio. Antiprofesor, porque Enriqueta, además de hija, de presidente, de esposa de un presidente, después sería hermana de otro presidente. Aníbal Pinto. También liberal. Exacto. Guerra del Pacífico. Sí, sí. Entonces, una mujer muy influyente a lo largo de todo el siglo XIX. Y desde el liberalismo y desde la cultura. Fígula clave en la historia de Chile. Súper importante y que se conoce poco. Mira. Así que, a reivindicar a Enriqueta Pinto, absolutamente, un gran, gran personaje que desde las armas, es lo que se denomina las estrategias del débil, ¿no? Que es un concepto que se utiliza como en el caso de las mujeres en esa época que estaban supeditadas al marido y con muchos obstáculos para participar en la esfera pública. Bueno, lo hacen igual, pero a través de estas estrategias. ¿Cuál es? Del hogar. Pero un hogar que es público como la moneda. Y ella es la que lo construye. Profesor, en vista al tiempo, y que se nos queda poco para la clase, pero si tuviéramos que en el siglo XX encontrar también mujeres que en esta situación, como se dice, de aparente, segundo plano, pero que no, fueron más que eso. Sí. Primeros planos. Sí. Las mujeres en los gobiernos radicales. Ah, son súper importantes, son súper importantes porque los gobiernos radicales, bueno, el primer gobierno radical es de Pedro Aguirre Serna, ¿no? en 1938. Y ya desde la década del 20 y en el 30 también hay graves problemas en la sociedad chilena por cambios muy importantes que se han ocurrido, que han ocurrido a nivel social, económico y político y que han generado situaciones de miseria muy graves, ¿no? Y en ese sentido, las esposas, las cónyugues de los presidentes, las primeras damas, van a cumplir un rol que va a tener que ver con la ayuda y el amparo y la protección de las clases desposeídas. Y eso viene desde una visión tradicional, católica, del rol de la mujer de lo que se denomina una visión mariana. ¿Qué es esto? La Virgen María que intercede ante Dios desde los fieles, ¿no? Ese es el rol que cumple la Virgen María, es la intercensora ante Dios que el rol cumple la primera dama es la intercensora del pueblo ante el mandatario, ¿te fijas? Y con los roles tradicionales de la mujer que cuida, que cría a los niños, que ampara, que es más o menos sumisa, que es fiel evidentemente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva las primeras damas van a cumplir ese rol. Es muy interesante, por ejemplo, la esposa de Carlos Ibañez del Campo, Graciela Letelier, se casan cuando Ibañez está en la presidencia en el año 27 y va a haber un matrimonio que va a ser la boda del siglo, ¿no? Y en esa boda, ella, 30 años menor que Ibañez, el de 50 y ella como de 20 años, en el matrimonio, el cura que las caza, que es el párroco de carabineros, ahí está doña Graciela, va a ser, por supuesto, el elogio del mandatario en un matrimonio que va a ser fastuoso, la boda del siglo, porque es la primera vez que un presidente en ejercicio se casa, ¿no? se va a hacer un gran evento, ¿no? ¿Ahí está la boda del siglo, profesor? Ahí está, no, regalos de todas partes, regalos del papa, feriados, funciones teatrales gratuitas para niños, préstamos para empleados particulares, toda clase de cosas, ¿no? Tiraron el país por la ventana. Pan y circo, claro, el gobierno de Ibañez es una suerte de populismo, ¿no? autoritario, entonces, bueno, él se despliega de esa manera y el cura que los casa este párroco del cuerpo de carabineros que acaba de ser creado por Ibañez ese mismo año, hace el elogio al mandatario y recomienda a la señora esposa de que ella sea quien interceda ante su marido por los desamparados, te fijas que es el mismo rol que cumple la Virgen María, mira, esa es la visión tradicional de lo que debe hacer la primera dama. Bueno, ella va a ser muy importante en iniciar este tipo de roles, luego, quien va a ser súper importante va a ser la esposa de Pedro Aguirre Cerda, Doña Juanita Aguirre Luco. ¿Juanita Aguirre? Claro, ellos se casan ya siendo mayores y bueno, y Doña Juanita era prima de Pedro Aguirre Cerda y ella era muy católica y él era muy, muy comecura, era mazón, radical, así que el matrimonio fue muy resistido y eso ocurría porque en la sociedad de la época los hombres solían ser como más disquerda y las mujeres solían ser más tradicional y sobre todo más católicas. Entonces se daba esta situación y resulta que Doña Juanita cumplió un rol súper importante porque para la campaña electoral de Pedro Aguirre Cerda del año 38 se levanta una especie de campaña del terror en que si llega Pedro Aguirre Cerda al poder los comunistas los comunistas van a asaltar los conventos no me digan los comeguaguas van a violar monjitas van a matar curas estaba ocurriendo en la guerra civil española donde efectivamente ocurrieron violencias muy graves en contra de los curas se fusilaron curas por motivos que aquí no vamos a entrar entonces se levanta esta campaña del terror y Doña Juanita que era devota católica se reúne con el arzobispo de Santiago entonces monseñor José María Caro para explicarle que nada de eso va a ocurrir y para tranquilizar esa campaña del terror en contra de la candidatura de su marido y eso permite que esto se descomprima entonces ella va a cumplir un rol de articulación entre el gobierno del Frente Popular y la Iglesia Católica y eso es súper importante clave súper importante y luego al asumir el mando su marido y ella ser proclamada primera dama o sea no proclamada pero asumir digamos ese rol en un gobierno que va a ser muy breve porque Pedro Aguirre va a morir de tuberculosis en el año 41 ella va a hacer labor social y la labor social va a tener que ver sobre todo con los niños de la calle entonces desde esa perspectiva ella va a ser una primera dama que va a cumplir una labor social en un marco de una creciente pobreza urbana y en particular del desamparo de los niños y usted dice este puente con un duro de la Iglesia Católica como José María Caro que llegó a ser cardenal así es nuestro primer cardenal sí entonces cumplen esos roles políticos que son muy interesantes de apoyo al programa de gobierno de su marido luego otra que es muy bueno durante el gobierno de Juan Antonio Ríos el rol de la primera dama se va a institucionalizar ahí se le da ahí se institucionaliza se le da un financiamiento y un rol institucional para evitar que esto se convierta en una figura un poco personalista y caudillista como lo que va a ocurrir en el caso de Argentina con Evita que es un gran ejemplo de esto mismo porque Evita es la que está cerca de los pobres e incluso Evita va a ser en cierto modo santificada por los argentinos porque también cumple este rol de ser quien intercede ante la autoridad de parte de los desamparados y los sin voz oiga interesante eso que usted me dice profesor que nace con la esposa de Carla Ibañez del campo esta cosa media mariana la visión mariana de la figura materna de la madre de Chile es eso o sea la visión mariana ya existe pero ella la aplica con mucha fuerza al rol de primera dama es un reflejo de aquello y esta digamos diferencia entre el hombre y la mujer en que el varón suele ser digamos menos religioso y la mujer muy fervorosa y los centros de madre el concepto centro de madre bueno a ver los centros de madre van a aparecer en el segundo gobierno de Ibañez y también gracias a doña Graciela nuevamente también la misma sí sí el año 1957 otra que va a tener alta importancia va a ser la esposa de Gabriel González Videla que va a hacer labores de digamos la señora Rosa Markman de ayuda en relación a la vivienda de los sectores populares que es otro gravísimo problema de la época bueno a esta señora la conocimos porque fue una apoyadora de la dictadura de Pinochet es que ahí hay una cuestión salía mucho en la 60 minutos que tiene que ver con la situación diría yo de su marido porque ella va a ser una pionera también en las luchas por el voto del sufragio de las mujeres el año 1949 bajo el gobierno Gabriel González Videla se promulga la ley que autoriza el voto femenino en elecciones presidenciales y parlamentarias o sea los plenos derechos políticos de las mujeres y ella va a ser una gran impulsora de esa ley entonces va a ser una mujer muy de avanzada va a ser una mujer muy autónoma una mujer que manejaba autos que tenía una gran presencia pública y va a ser una labor también muy importante en relación a viviendas populares sin embargo diría yo debido al anticomunismo de su marido y en particular la promulgación de la ley maldita que se llama la ley de defensa permanente de la democracia va a ser que con posterioridad cuando venga el golpe de estado y se instaure la dictadura militar Gabriel González Videla va a ser uno de los expresidentes que van a apoyar a la dictadura y él va a ser parte por ejemplo del consejo de estado que organiza la dictadura y Pinochet junto con Jorge Alessandri como expresidente cuestión de la cual no va a participar por ejemplo Garrofrey Montalva y va a apoyar a la dictadura y después de su muerte doña Rosa va a seguir apoyando a la dictadura siguiendo un poco digamos el ejemplo de su marido e incluso va a llamar a votar por el sí en el plebiscito de 1988 era una figura muy cercana a la esposa al dictador a Lucía Iria a Lucía por lo menos nosotros lo veíamos cuando chico en las noticias al menos se veía en lo público no se sabe si en lo más personal íntimo entonces en ese sentido se va a utilizar a ella como un ejemplo de que la dictadura también tiene un apoyo institucional de la vieja república en este personaje que es la Mitty Markman como le decía en el gobierno de Allende profesor también se le da un impulso importante a la mujer si 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 lo que pasa es que los gobiernos de estas épocas de grandes cambios el de Frey Montalva y el de Salvador Allende con sus respectivas esposas doña Maruja Ruiz Tagle la esposa de Frey Montalva y Hortensia Buzzi la tencha la esposa de Salvador Allende se van a hacer cargo de estos centros de madre de este SEMA pero le van a dar un impulso mayor y van a romper con esta visión digamos de el hogar tradicional de esta madre dueña de casa ¿cierto? y van a ser más de avanzada me imagino que en dictadura esto cambió ¿no? porque el SEMA Chile se mantuvo y lo sabe tristemente célebre el SEMA Chile hoy con todo lo que significó también las propiedades que tuvieron en fin pero la figura también de la esposa del dictador tomó un cariz distinto ahí también no ahí fue tremendo porque tras el golpe de estado las esposas de los señores comandantes en jefe de la fuerza armada y de carabineros se les reparte por decirlo distintas instituciones de beneficencia y a la señora Lucía le queda SEMA que era un ropero popular que había armado doña Graciela Letelier de Ibañez ¿no? bueno y resulta que ella se queda con este ropero popular y el año 1974 va a crear SEMA Chile Fundación Graciela Letelier de Ibañez que ella se va a nombrar la presidenta aquí está esa foto lo dice todo portada de la revista y es muy interesante porque ella va a cambiar los estatutos y va a determinar que quien va a ser quien preside esta Fundación SEMA Chile va a ser la señora esposa del comandante en jefe del ejército o sea lo que le acomoda a ella y va a armar una red altamente jerarquizada y muy disciplinada de centros de madre que van a quedar bajo la autoridad de las esposas de los oficiales del ejército entonces va a crear lo siguiente bueno va a privatizarse la va a convertir en una fundación el año 74 mediante un decreto el decreto es el decreto 366 si no me equivoco donde 666 3 a ver es el 266 es decreto 266 y se establece como fundación va a recibir financiamiento del apoyo a Chile de Beneficencia de la Lotería de Concepción se va a entregar una serie de propiedades y sitios se le va a dar un despacho en el edificio Diego Portales y va a organizar esta institución creando dos digamos jerarquías las socias notes el nombre socias como si fuera una compañía y las voluntarias las voluntarias van a ser las esposas de los oficiales de ejército que de voluntaria no tenían y las socias van a ser las mujeres populares entonces 20 socias arman un centro de madre 10 centros de madre quedan al cargo bajo el cargo de una de estas voluntarias o damas te fijas damas y socias y esas a su vez van a quedar bajo el mando de doña Lucía entonces ¿qué hace con esto? primero una red que coopta el mundo popular porque se da una serie de regalías de tipo digamos asesoría jurídica bolsas de trabajo clientelismo clientelismo exacto pero además va a ser una red de control de las esposas de los oficiales del ejército quienes le van a llegar con información a ella de lo que está ocurriendo con sus maridos y en particular también con situaciones conyugales de las esposas con sus maridos entonces de esa manera ella controla tanto el mundo popular femenino como el ejército desde las señores esposas de los oficiales entonces va a ser una red muy poderosa y ella va a operar esta red cambiando los estatutos según su conveniencia porque ella el año 74 lo crea para que quede bajo la autoridad de la esposa del comandante jefe pero resulta que el año 81 tras la promulgación de la constitución del 80 y cuando Pinochet es nombrado presidente de la república de manera legal digamos constitucional ella cambia los estatutos y ahora es la esposa del presidente el año 89 antes de entregar el poder Pinochet al presidente Elwin vuelve a cambiar los estatutos para que sea del comandante en jefe nuevamente eso se va a mantener hasta el año 96 cuando Pinochet abandona la comandante del jefe y cambia nuevamente los estatutos para que ahora quien presida sema Chile va a ser aquella señora del comandante jefe que haya estado bajo en el cargo por más de 10 años y ella es la única que cumple con ese requisito y se convierte en presidente además una corte de propiedad en fin absolutamente 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 hasta la plaza de Paine esto va a estallar con el caso Rix el 2005 el 2006 el congreso le va a quitar el financiamiento a Sema Chile de la lotería de Concepción y de la boya chilena de Vicencia que seguía recibiendo siendo que a esas alturas era una organización o institución particular de doña Lucía porque ya había cambiado los estatutos y ya no era parte del Estado profesor se nos acabó el tiempo pero tarea para la casa que es un tema también muy interesante ¿qué libro nos recomienda profesor? a ver hay un libro muy interesante que lo hizo un grupo de historiadores entre los cuales está doña Verónica Valdivia y Julio Pinto premio nacional de historia que ahí está él habla sobre el populismo en Chile habla de Ibañez a Ibañez y hay un tomo que se concentra en la historia y el rol de las primeras damas en Chile ahí tú puedes ver una fotografía de doña Rosa Markman con un grupo de niños más allá de la caridad hambre, pobreza y primera dama el populismo en Chile de Ibañez a Ibañez ese libro está buenísimo es un libro en colaboración de varios historiadores pero en particular Verónica Valdivia se ha especializado en ese tema que se conoce poco y que generalmente uno logra un poco descifrar a través de fuentes indirectas y muy dispersas interesante ¿tiene otro libro más producido? sí yo diría que ahí en cuanto al personaje de la señora Lucía el libro de Alejandra Matus ahí Doña Lucía muy buena biografía es una biografía no autorizada como dice ella y donde ahí uno conoce no solo la vida íntima y familiar de Doña Lucía sino que en particular su vínculo con el poder y la foto está increíble esa está muy buena con Pinochet con Pinochet mirando de medio lado y ella adelante entonces es un personaje que va a ser muy poderoso y que va a mantener este Sema Chile desde 1974 hasta el año 2016 impresionante que una vez que se acaba el financiamiento ella renuncia suena la campana profesor nuevamente muchas gracias por estas reflexiones que nos deja hacia el futuro desde el pasado muchas gracias a ti Freddy este tema me parece muy interesante y que se trata poco de manera sistemática hay mucho poder de la historia en este tema además que la institución de la primera dama es una institución que no se sabe muy bien cuáles son sus límites entonces quien ocupe ese rol es quien finalmente lo usa de una manera u otra profesor hasta la próxima clase nos vemos Freddy también gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento nos encontramos siempre en el Living Ciudadano de VIAX chau 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 chau